Música 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 Un convenio en el que el Ayuntamiento generosamente pone a disposición de la Procedería de Salud un terreno, un terreno ubicado en una zona que nos parecen adecuadas, con una característica técnica. En este tiempo se ha tomado como publicación por adoptar los proyectos de la jornada en varias funciones, un poco bien más casos, pero más importante, precisamente, la publicación de la jornada. ¿Qué están haciendo? Con ánimo a que vengan a conocer todo lo que el tercer salón comprado es el Ayuntamiento. Saludos. 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 ¡Gracias!